... Señores, mis compañeros de tres cruzadas me han honrado una vez más para que agradezcan su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de dos campeonatos olímpicos y uno mundial. No creo traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo. Celebremos pues nuestra fiesta brindando porque nuevos gajos del laurel olímpico ciñan en el futuro la frente de nuestros jugadores.